Aleluya, si no se lo sabe se lo aprende, gloria a Dios Amémonos de corazón, no de la Dios ni fingido Amémonos de corazón, no de la Dios ni fingido Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga Con tu vida, te he trabado tu cará Con tu vida, te he trabado tu cará Dios, por esa oración, no de la Dios ni fingido Dios, por esa oración, no de la Dios ni fingido Amémonos de corazón, no de la Dios ni fingido Amémonos de corazón, no de la Dios ni fingido Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga Con tu vida, te he trabado tu cará Amémonos de corazón, no de la Dios ni fingido ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!